Buenas tardes, cosita mía Acá estoy yo, soy Nachi Este video me lo está filmando acá mi amigo Rami hoy es el cumpleaños de él y me está filmando para que haces este video para vos muy amable de su parte le voy a dedicar esta canción para vos para disfrutarte todo el amor y disfrutarte y demostrártelo otra vez en el canal Jesús pero yo no dejo de pensar ni un minuto me ha logrado tus besos, tus abrazos de lo bien que pasamos la otra vez de tu pero yo quisiera de tu él canta mi Dios que me hiciste temer de las noches con los huevos de los besos que con besos construíste y ahora me invito hoy te amo te amo te amo te amo te amo